hola gente como están espero que estén de lo mejor a que les traigo un nuevo vídeo con ser está comiendo mi empanada así y estoy con más invitados acá roky guachini lux y fabry que nos van a ayudar a conseguir la joy v3 como nos van a ayudar a conseguir la zarra vamos a matar seas y pues hay que tener suerte de que nos dropea a nosotros y no a ellos loco porque si los dropean a ellos hacer pérdida de tiempo lo cagamos a piñas para que nos vean el fish y bueno vamos a farmear ahí todo lo que podamos invitamos mucha gente porque mientras más gente hay en el servidor más posibilidades hay que aparezcan así que bueno vamos a agarrar cada uno su propio barquito y nos vamos a ir todos hacia una misma esquina y a rezar que salga un sea a mí a veces me envidia por la gente de youtube que ve esto no sé en 10 minutos y estamos acá como 10 horas uy que me quitó mi barco me quitó mi barco no puede ser me acaba de rogar mi barco quítaselo y el ratero y así son mis suscriptores de ratero me robó mi barco loco estamos en latinoamérica no me rompió el barco que chupa cuestión de la raza b3 tiene toda la raza b3 sí es verdad creo que en la noche no sale seas casa rock y mierda a no ser a lux donde están cuidado cuidado con waco que es traicionero y punte mata me rompió el barco no puedo creer que no podemos quedarnos quietos dos segundos y ya no me rompen los barcos loco a la respeto montas estamos al lado del barco pirata fantasma ese vos donde estás vení con nosotros así lo matamos rápido o sea yo estoy acá me apareció dale 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 guay guay es facilísimo lo conseguí hacer esas él le dio oh no no me dio nada eh ah no me dio la copita mala suerte oh my god no me dio nada aún a mi tampoco me dio el top hat la mare no me da aún a mi tampoco me dio no no oh shit me lo dio weón a ver muestra la mano miro 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 me lo dio oh shit baby let's fucking go vamos vamos fiesta volvi me lo dio ya tenemos dos tenemos dos me falta el mío nomás y ya tenemos para el a3 querés ser desbloqueado en serio le dio el también sí 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 a ver que lo muestre o a roki a roki no a roki no a guachini que está acá se lo tiene acá upaa falta uno nomás ya te falta uno pa ti pero sería que nosotros no lo matamos o sea tú lo matas para que tengas más chance de que te dropee a ti no igual el porcentaje es el mismo es el 5% igual ah sí 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 pegale nomás a mí me sal a mí también me sucedió eso ¿te dio? no no mareo no me ilusioné me tocó el sombrero de copa no el sombrero no me tocó a mí tampoco otro sea dos juntos no me soltó nada oh me soltó no me soltó ¿qué? ¿soltó? no título ah no 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 me ilusioné no me tocó pa que hueco si no te sale en esta no sé lo que voy a hacer con tu suerte loco puta no me dio nada bueno estoy recuperando fragmentos por lo menos mañana vamos a entrar con todo oh mañana sí vas a estar ¿no? sí o sí ah sí 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 ¿te dio? ¿te dio? no no me dio la madre la mala suerte oh este ya ya se me pegó lo del suscriptor que dijo ser mata a la lagartija oh me dio otra vez no weón ¿te lo dio? ¿en serio te lo dio vuelta? si te lo juro me acabo de dar otra vez pero ya lo tenía ya a ver no o sea o sea me ha salido la parte de arriba no es cierto chat que me había salido pero yo ya lo tengo y ahí solamente puedo tener uno a mi violeta este coso dale saliste de todos los colores dámelo loco por favor te lo pido el violeta mi color favorito dámelo no me lo dio pero qué mala suerte loco dale por favor ah eh Fabri tenés más aire y y abrirle el barro negra ah voy a verlo por tu stream para ver cómo se ve ah bueno se los meto en contexto eh vamos a estar viendo hacer ahora porque él se tiene que ir entonces vamos a estar viendo cómo él la desbloquea claro pero papi tengo que ir con las minitas ya tú sabes que es lo que es brrrrr dáte la muerte y te baby ¿cómo se llama el bichito que haces? Johnny veo Johnny veo se tiene que ir con las minitas entonces vamos a estar acá haciendo esto pero qué papi ya tú sabes te voy activo relato la muerte y te cabrón tienes que suscribirte al canal de hueco el papi porque si no te falta calle papi así que ahora tú sabes brrrr si no te voy a meter en la K47 por donde no llega la luz papi brrr que es lo que? es el mío más agudo a ver a ver a tu voz a tu voz a tu sale la voz de Elmo weón la voz de Elmo loco jajaja dale oye invoca loco cuando quieras eh ¿cómo tenés que hacerle? ¿tienes que darle a este botón o qué onda? si si tienes que darle el botón ¡eh! ahí está ahí está yo no la veo blanca la puta madre le estoy dando ¡eh! está blanca ahí está ahí está yo me había asustado weón yo quiero entrar upa upa la popa mira 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 brrrr eh a vos se te puso el jugo en blanco si ¿a ti no? no ¿no ves la la puerta blanca? o sea la veo blanca pero mi espada sigue así mira a ver la tuya uuuu me acaba de salir una bestia mientras que estaba arma negra que mala suerte que tengo ¿vos te das cuenta? ¡ay no me lo dio! loco ¿qué tengo que hacer? ¿qué me dio? no me lo dio pero loco ¿qué tengo que hacer? vuelvas conmigo yo no me puedo creer que tengo tan mala suerte que cuando el barco me dropea algo me dropea la fruta pico o sea imaginate la mala suerte que tengo ay te juro que me había asustado ¡epa! este me lo va a dropear vale no loco esto ya es injusto vamos no no me la llevo no me lo puedo creer eweu ya no es gracioso como puede ser que no me lo de todavía ya llevo como 10 intentos amigo literalmente se van a cumplir las 4 horas en el servidor dale amigo no puede ser ¿sabías que a veces las veces maneras soltarán accesorios? y rara vez el puño a oscuridad apuesto que no ese mensaje significa que ya salió así que vamos a abrir un montón de cofres osea una vez pasan las 4 horas en el servidor abriendo cofres si o si te va a dar el el sharpness en los cofres así que vamos a buscar en todos los cofres del juego y a ver si en alguno de estos me toca ¡eh! amigo me salió por fin no me la puedo creer salió salió justo en el de barba negra no me la puedo creer me voy a tirar ya el TP para allá amigo no me la puedo creer no puede ser que tardé tanto tiempo tardé como las 4 horas del servidor y un poquito más en poder conseguir esto y lo conseguí a las duras penas osea a la forzada que fue por los cofres no me puedo creer que locura bueno ahora van a invocar a barba negra y mientras que invoquen a barba negra en el otro lado recuerden que hay que tener otro fears of darkness para que invoquen a barba negra y mientras que lo invocan yo tengo que venir a esta isla de acá que es la que están los zombies y usar mi fears of darkness para poder conseguir la yoro blanca toco esto no se que hay que hacer la verdad es la primera vez que lo hago toco la palanquita esta no se que hay que hacer entra a la puerta tengo que tener la espada a la mano o algo tenes toda la raza si tengo todas las razas creo que no puedes porque ya canjearon la yoro v3 en ese servidor en ese servidor ya no se puede no no me hagas esto amigo estoy apretando no se si se escucha pero estoy apretando click sin nada no me hagas esto no me lo puedo creer bueno lo hago otro día 13 desde que intenté conseguir la yoro y salió el fail me pude redimir y pude aceptar que lo que pasó fue un fail y esto que van a ver ahora es 13 días después de que perdí la yoro para esto me estuvo ayudando panda guachini y fabri esperando a que el servidor armeara a las 4 horas para yo poder entrar y conseguir lo que vendría a ser el first darkness desde los cofres como verán tengo el estilo patadas al 200 o sea esto lo están viendo creo que antes o después de que subió el video de las patadas bastante piola la verdad y bueno gente voy a agarrar y voy a conseguir la yoro v3 ahora mismo acá hay un cofre primer cofre segundo cofre panda como ven la sigo teniendo v2 ¿te tocó el first darkness en ese cofre en serio? no 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 te lo juro que no puedo tener tan mala suerte la yoro v3 se cancela loco no puedo tener tan mala suerte amigo no puedo tener tan mala suerte acaba de pasar doble fail osea me estas diciendo en serio que paso doble fail no puedo creer amigo ok capaz que con suerte me toca ahora quien sabe hay que tener un poco de fail loco con un poco de suerte me toca ahora bueno no hubo suerte amigo me envaso dos veces pasaron trece días y aun asi paso otro fail no puedo tener tan mala suerte